Desde la tarde de este viernes el medio del espectáculo se vistió de luto con el triste fallecimiento de Fernando Luján, y desde que se dio a conocer la noticia, las muestras de apoyo y solidaridad para sus familiares no se han hecho esperar en redes sociales. Pero ¿quién de plano logró partir el corazón a los fans del primer actor fue su hijo Franco Paolo, fruto de su relación con Marta Mariana, pues le dedicó un hermoso poema en el que resaltó que está orgulloso de ser sangre del histrión. Sin embargo, unas horas más tardes compartió a través de su cuenta de Instagram un increíble video interpretando, a mi manera, canción favorita de Fernando, quien perdió la vida a los 79 años debido a una obstrucción pulmonar. Luego de emotiva interpretación, tanto seguidores de él como del actor. Lamentaron la situación y resaltaron los hermosos sentimientos del joven.